Hola, estamos en un nuevo video tutorial de Aula Virtual Centralina. Esta vez vamos a explorar de forma muy rápida los recursos que nos proporciona Microsoft Teams para cuando nosotros hagamos las videoconferencias poder interactuar con los estudiantes o con los miembros de tu equipo. Bien, entramos a Microsoft Teams. Bien, nos ubicamos dentro del equipo que tenemos formado. Digamos que ya hemos programado la reunión, ya está claro porque has revisado los tutoriales anteriores, ¿verdad? Entonces, para este ejemplo, voy a hacer yo aquí en la cámara con la línea encima, línea abajo. Clic, voy a colocarme, reunirme ahora. Bien, entonces, en la parte central de la pantalla, tú puedes ver las herramientas. Tienes la cámara, tienes el micrófono, tienes el compartir y los tres puntitos, ¿verdad? Vamos a explorar hoy día más a profundidad esto del compartir. Cuando tú le das clic a compartir, ¿verdad? Te aparecen varias opciones. Te aparece compartir el escritorio, es decir, todo lo que esté en tu escritorio va a ser visto. Te aparece compartir ventana. Esto del compartir ventana es lo que tú tienes activo en el escritorio de tu computadora, o sea, lo que recién has abierto. Si recién abriste un PowerPoint, se va a ir allá. Si recién abriste un PDF, va a estar ahí. Y estos PowerPoint que tú ves aquí, esto es, digamos, el historial de los PowerPoints que tú ya has abierto antes. Es por eso que a mí en el tutorial me salen varios PowerPoints. Pero bueno, digamos que aquí tú tienes escritorio, tienes ventana, no tienes nada de esto, no sé esto, y acá tienes pizarra de Microsoft. Entonces, mira, en compartir el escritorio, si le doy un clic aquí, se me oculta, ¿verdad? La pantalla, ¿verdad? Y todo lo que yo tenga en el escritorio, todo lo que yo coloque aquí, va a ser visto por mis estudiantes. Para yo regresar a mi aula, ¿no es cierto? Hago clic aquí en esta ventanita de color negro que se coloca minimizada en la derecha y regreso al aula, ¿vale? Y ya estoy nuevamente en la conferencia con la cámara. Dejo de compartir. Sé que estoy compartiendo el escritorio porque si tú eres observador, se nos pone este marco de color rojo alrededor. Y me está diciendo qué parte de la computadora, es decir, todo lo que yo veo en el escritorio, estoy compartiendo. Entonces, regresemos. Bien, dejo de compartir. Fíjate, se eliminó el marco rojo que tenía. ¿Qué más puedo compartir? Digamos que yo quiero compartir un PDF, ¿no es cierto? Ves que aquí no está abierto ningún PDF, ¿sí? Entonces, lo que primero tengo que hacer antes de darle a la función compartir, es abrir el PDF. Entonces, mira, me voy a la opción que tengo de aquí, abrir el PDF. Y le digo abrir este PDF, el reciente, digamos, del plan de capacitación. Entonces, he abierto ya el PDF, ¿no es cierto? O sea, es una ventana activa esto del PDF porque lo acabé de abrir. Si me paso acá, a mi reunión, ¿verdad?, con mis estudiantes, le doy clic en compartir y ya me aparece aquí, fíjate, esa como PDF que ya acabé de abrir. Al darle un clic aquí, ves que alrededor del PDF está marcada la línea roja. Entonces, los estudiantes en la sesión solo van a poder visualizar el PDF, como es en este caso, en el ejemplo que te estoy teniendo. ¿Vale? Para regresar al alumno, es un clic aquí, en la ventanita esta de color negro que está minimizada. Y un clic ahí, y ya lo tenemos. Vamos a compartir. ¿Vale? Listo. Volvemos a compartir. ¿Qué es lo que tengo abierto? Yo tengo abierto un PDF, ¿no es cierto? Digamos que yo quiero compartir un PowerPoint, solo el PowerPoint, no todo el escritorio. Puede ser que tenga otras ventanas, otras cosas en el escritorio. Entonces, no quiero compartir todo, solo quiero compartir el PowerPoint. Como no me aparece aquí, lo que debo hacer primero es abrir el PowerPoint. Entonces, me voy a PowerPoint, fíjate. Voy a abrir el PowerPoint. Listo. Aquí le voy a decir qué es lo último que he abierto. Y le voy a poner, por ejemplo, imagínate esta que dice 6 en ética enzimática, que es una de mis presentaciones de clase. Bueno, le pongo abrir, ¿verdad? No estoy compartiendo nada todavía con los estudiantes. Ellos lo están viendo a través de la cámara. Estoy hablando. Ya está abierto el PowerPoint, ¿no es cierto? Como no lo estoy compartiendo todavía, lo que hago es pasarme al Teams, ¿sí? Le doy clic aquí a compartir y ya me aparece aquí, fíjate. Cinética enzimática. Yo le doy un clic aquí y solo se va a compartir el PowerPoint. Fíjate cómo está alrededor este marco de color rojo. Y es aquí donde yo ya le doy clic a presentar y empiezo a hablar todo lo que tengo yo en el PowerPoint, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Quiero dejar de compartir en el cuadrito de color, en el cuadrito este de color negro con la X en el centro y dejo de compartir. Ya lo tenemos, fíjate. Es así como o comparto el escritorio o comparto una ventana o para yo compartir estos archivos primero tengo que abrirlos y después al darle en la función compartir va a aparecer la opción aquí abajo y listo. Otra opción que es muy interesante es si tú vienes acá al final, abres la pizarra de Microsoft. Le das un clic ahí a la pizarra de Microsoft. Está a punto de unirse a una pizarra. Imagínate, es como un pizarrón de tiza líquida, solo que en formato digital. Esto te funciona bien aquí en la computadora. Si tú ves, tienes lápices de varios colores, ¿no es cierto? Donde puedes ir a hacer trazos, ¿sí? Esto ya depende de la facilidad que tú tengas para manejar el mouse, ¿no es cierto? ¿Sí? Puedes borrarlo incluso. Y las personas que están asistiendo a tu conferencia, ¿sí? También pueden rayar sobre esto. Fíjate. Aquí podemos colocarle compartir vínculo de recurso copiado en el portapapeles. Es decir, si tú quieres enviar este vínculo hacia personas que no están, por ejemplo, en tu conferencia ahora, pero que deben ser parte de la universidad, porque necesitamos el correo electrónico de la universidad para trabajar. Y ya está. Fíjate. Así funciona esto. Si yo le pongo dejar de presentar, voy a volver a la imagen del presentador y voy a seguir interactuando con mis estudiantes, dando mi clase, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las facilidades, ¿no es cierto? De poder compartir recursos de tu computador. Un PDF, un PowerPoint, puede ser una hoja de Excel. Hagamos el ejemplo con una hoja de Excel. Voy a abrir Microsoft Excel, sí, porque no aparece aquí, ¿verdad? No aparece aquí, pero sé que tengo unos datos que quiero enseñarles a mis estudiantes que están en el Excel. Entonces, mira. Abro el Microsoft Excel, que lo tengo por aquí. Abro el Microsoft Excel, ¿sí? Voy a buscar el archivo que yo quiero compartir en mi reunión con mis estudiantes. Eso es lo importante, ya tener abierto el archivo, ¿vale? Entonces, busquemos aquí algo que nos diga recientes. Y, por ejemplo, vamos a estar. Rúbrica, datos, qué sé yo. Rúbrica, rúbrica, rúbrica. Sí, aquí tenemos todo esto. Listado general de química. Mira, digamos que este es el archivo que yo quiero compartir. Le pongo abrir. Se me abre la ventana del Excel. ¿Listo? Entonces, digo, muy bien. Compartamos estos listados de estudiantes. Regreso al Teams, haciendo clic en el Teams. Entonces, abro aquí y fíjate, ya aparece aquí el Excel. Un clic acá. Se me marca el Excel, ¿no es cierto? Lo que está en color rojo. Y solo esto es lo que están viendo los estudiantes en la presentación. Para salir de la pantalla, le das un clic aquí y ya vuelves acá. ¿De acuerdo? Esta es, por tanto, la función compartir que tenemos nosotros habilitados para Microsoft Team. Y son utilidades muy interesantes para cuando hagamos la interacción sincrónica con los estudiantes, haciendo uso del Teams de la videoconferencia en tiempo real.